Hola Acuario, en la salud te envuelve una onda favorable para ti. Si en días pasados has estado sufriendo de trastornos asociados con la respiración, los bronquios y los pulmones, es el tiempo de la reestructuración positiva en tu vida. No te preocupes, tus células están a tope regenerando tu cuerpo. En el aspecto económico-laboral, combinarás adecuadamente tus asuntos personales con los económicos y en menos tiempo del que pensabas conseguirás alcanzar esa posición que hasta ahora te parecía compleja, difícil e improbable. El zodíaco te inspira y acentúa tus cualidades acuarianas. Y en el aspecto emocional, una verdad a medias puede confundirse si no le concedes a esa persona el beneficio de la duda. Acuérdate que todos erramos y cuando eso sucede, es hora de aprender de los errores pasados para tomarlos como experiencia en el futuro. Ánimo Acuario, hasta mañana.